Sigo aquí buscando una solución Sinceramente no sé qué te pasa Quiero que sepas que Nada, que tú eres la mujer de mi vida Yo sé quién tú eres A mí tú no me puedes engañar Yo fui tu hombre Tú mi mujer, yo sé que tú me quieres Yo conozco tus sentimientos Si yo te lo di todo Tú me lleves Eso tú lo sabes Y mi corazón se muere Chica reacciona por favor Dime qué te pasó No eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Si el problema es sol y yo No hiciste nada por mí Dímelo y yo me marecho Que Dios se apague de mí Dime qué te pasó Dime qué te pasó Dime qué te pasó Ya ni me pasa Ya ni me besa Ya ni me abraza Yo todo de arreglarlo Mi intento fracasa Dime qué es lo que pasa Porque me rechaza Si yo no sé ni qué hacerlo Tengo salida del lío Trato de besarte pero el cuerpo sigue frío Ella me grita, le grito y empieza el desafío Yo confío en que vuelva a ser mi princesa Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí Y si el problema es sol y yo Dime si tú no estás por mí Dímelo y yo me marecho Que Dios se apague de mí Yo lo que necesito es que tú me mires a la cara Dime a la cara Háblame Hey, dale, dímelo de frente Que todos lo saben, conmigo eres diferente Porque me mientes Fui contigo decente Acusándome en el problema y que soy inocente He intentado cambiar mi forma de ser Pero tú te empeñas en retroceder ¿Qué vamos a hacer? Tienes que entender Que aunque me duele el corazón Mi posición es muy firme No sé quién tú eres Yo soy tu hombre Tú no eres mujer Yo sé que tú me quieres Tú sabes Si yo te lo di todo Tú no me quieres Mi corazón se muere Tú no sabes lo que se siente ¿Sabes qué? Nunca permitas que esta relación se convierta en una monotonía No es necesario decir que por ti respiro Yo creo que eres la mujer de mis sueños Y mi corazón se muere Solo resta por preguntar ¿Qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Si tu amor se apagó Dímelo de frente Estoy aquí Y yo Y no siento nada por mí Dímelo y yo me he hecho bobo Que dice a piade de mí Muy simple W. Yandel Víctor Nassi Nesty El Profesor Gómez Que dice a piada de mí Gracias por ver el video.